Novena a Santa Rita de Casia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Te honramos, oh Santa Rita de Casia, por tu fidelidad a las promesas bautismales. Intercede por nosotros ante el Señor, para que vivamos nuestra vocación a la santidad con alegría y coherencia, superando el mal con el bien. Amén. Te entregamos nuestras peticiones para que las presentes a nuestro Señor Jesucristo, tú que conoces la bondad de su corazón, y haz que cada día de esta novena sea una oportunidad para recomenzar y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Oh Santa de los imposibles. Amén. Cuarto día. Oh Santa Rita, admiramos tu valentía y tu constancia en imitar a Jesús en el testimonio de fe y de caridad, tanto cumpliendo fielmente tus compromisos cotidianos como afrontando con fe y esperanza las situaciones más difíciles. Nos sentimos avergonzados por nuestras frecuentes incertidumbres, por nuestra pereza y por nuestra inconstancia. Ayúdanos a ser plenamente responsables del don de la fe, y por tanto a hacer siempre el bien con espíritu cristiano, para que nuestro prójimo pueda unirse más fácilmente a nosotros en la alabanza al Padre. Amén. Oh poderosa Santa Rita, abogada de toda causa urgente, escucha atentamente las súplicas de mi corazón angustiado, y por favor, obtén para mí la gracia que tanto necesito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, creemos que estás aquí presente, con nosotros y en nosotros, y que escuchas con amor y bondad nuestra oración, la que te presentamos por intercesión de Santa Rita, a quien nos dirigimos con confianza. Amén. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.